Hay ventas de joyería finas, hay artesanías, hay souvenirs, hay espas, hay restaurantes, hay discotecas y sobre todo tenemos una playa y es la única certificada aquí en Avenida Playa Gaviota y una de las necesidades principales que necesitamos nosotros será la seguridad por la inversión que representa el área y por el tema de robos, anteriormente sí habíamos tenido algunos robos, pero desde la pandemia empezamos a trabajar en ese tema y gracias a hoy te puedo decir que hoy en día con esa buena relación que tenemos con la Secretaría de Seguridad Pública y interesado en esta zona tenemos el índice de robos a una baja del 98%, hoy en día estamos muy agradecidos con esa corporación y por eso la directiva está muy contenta de poder conyugar esa relación con ellos y con el ayuntamiento.